BQN diseña y produce software, equipos electrónicos y servicios informáticos desde 2002. En 2011 innovaron ofreciéndole al sector agropecuario el sistema Bacchiano, un lector de caravanas electrónicas para ganado. Esta herramienta permite la trazabilidad a nivel nacional y la gestión de los animales dentro de cada establecimiento. Facilita las tareas diarias sin necesidad de usar planillas de papel, cables, notebooks o dispositivos móviles y permite a los usuarios ganar productividad y ahorrar tiempo obteniendo registros de datos a nivel nacional. Es competitivo respecto a los sistemas importados y ofrece un soporte a medida para los productores.